O sea, imagínense cuánto tiempo le falta a Cuba si es que no le ponen un alto hoy en día con el nuevo magnate de presidente que tiene Estados Unidos. Entonces, chavos, yo lo que aprendí de allá es, sepámonos en dónde estamos parados, chavos, lo tenemos todo. Pero aquí en México, en realidad, el que no tiene dinero, el que no tiene trabajo, el que no progresa o el que no sale adelante con el perdón de la palabra es porque son una bola de tarados, de pendejos, porque no saben sacar de provecho a la vida. O sea, aquí en México lo tenemos todo, en serio. En otros países como Cuba, como Haití, como África, como Venezuela, que están pasando situaciones extremadamente complicadas, son países que puedo decir, ok, la están pasando difícil. Pero en México, en México no la estamos pasando nada mal. Entonces, pues hay que echarle ganas, ¿no? Por aquí dicen, hola a todos, otra vez, excelentes consejos. Apenas voy llegando, si no, pues te perdiste de parte del programa. Excelente información, esos datos no cualquier guía turístico los dice. Escuchar lo que dices y nos deja pensando que estamos aquí en la gloria. Efectivamente, Ángel, o sea, estamos viviendo en la gloria a comparación de otros países. Y vamos a quedarnos con esta parte. Yo llegué a este bar gay que se llama Las Vegas. Las Vegas se encuentra en un lugar que está en Vedado. Vedado es la parte bonita, por así decirlo, de La Habana, Cuba. Y este lugar, tú entras, pagas tres dólares por entrar, pues, al bar. Entonces, cuando entras, efectivamente, tuve la oportunidad de conocer dos amigos españoles gays que me hablaron, Paco y Sebas. Les mando un saludo porque dijeron que en cuanto tuvieran la oportunidad iban a escuchar el programa. Este, yo llegué, me senté, me senté en una mesita, ¿no? De repente, toda la parte trasera de donde yo estaba sentado estaba lleno de gente cubana, de cubanos, ¿no? Que efectivamente se veían guapos, se veían metrosexuales, se veían arreglados. Y no fue hasta que entendí que son personas, son cubanos, que están ahí justamente, pues, para vivir, para tener dinero y para prostituirse con personas. Y algo que investigué y averigüé, chavos, es mucha, mucha de esas personas que se encuentran prostituyéndose con hombres, no son homosexuales, no son gays, son personas que tienen hijos, son personas que están casados, son personas que tienen que llegar con dinero para mantener a sus familias. Y evidentemente recurren al mercado rosa, al mercado gay, para prostituirse y, pues, tener una lana. Muchas de esas veces, ahí el primo de un amigo me contó, no, la verdad es que hablando con estos amigos españoles que yo conocí me dijeron, efectivamente lo que les estoy diciendo, a muchos de ellos, pues, ni siquiera se les paraguas, ni siquiera te complacen sexualmente, o muchísimas de esas veces ni siquiera la fingen de pasivos, pues, porque simplemente no les gusta. Y al momento de que no se les para, pues, tienen que ceder y tienen que empezar a ser penetrados por personas cuando ni siquiera lo gozan. De esto, de esto vamos a estar hablando, chavos, la próxima semana, nos vamos a enfocar más al mercado gay, a toda la parte gay de Cuba, cuánto es lo que cobran, qué es lo que cobran, los cubanos en realidad son gays, la playa gay de Cuba, la comida, las cafeterías, cuántos lugares gays hay, realmente los cubanos tienen sexo o hacen el amor, porque aparte, aparte, ellos dicen que te hacen el amor, no, no tienen sexo, ellos aseguran que vas a repetir con ellos, que cuando regreses a la isla, los vas a volver a buscar, te, te envuelven, yo la verdad es que no logré distinguir si es parte de su modo, de su modo soperandi, no logré distinguir si con la persona que estuve realmente era gay o no era gay, les voy a contar por ahí dos pares de vivencias que tuve, pues en la isla, entonces, esto, chavos, pues para que no se pierdan el siguiente programa, no me gustaría, pues, terminar el tema definitivamente, si vamos a tener una parte dos, donde vamos a estar enfocados exclusivamente a la onda gay en Cuba, a la parte sexual, a la parte bonita, a la parte donde seguramente te enamoras de los cubanos, a la parte donde llegas a adoptar a un cubano desde tu país, porque quieres seguir apoyándolos, porque sabes la situación en la que se encuentran, y nada, me encantaría seguir, chavos, gracias, 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 una vez más, pues a toda la gente que se encuentra atrás de esta gran plataforma que se llama internet, abarcamos muchas cosas de las principales, la próxima semana, pues nos enfocamos más como a la parte gay de toda esta parte, y nada, chavos, recuerden, ya pronto, 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 como le escucharon en el promocional, vamos a estar, uno, dos, tres, ya te encontré, con Oski y con Eric, por ahí ya les estaremos dando más información, mañana, mañana tenemos los hombres de Roger, ahí con Roger Lorenzo, con fusión de Canal G, el domingo tenemos Horny Radio, y viene más, más programación, más sorpresas, más un poquito de todo, quiero mandar un saludote a mi amigo y colega Ray Dolen, que está pasando por una situación no fácil con su hermano, amigo, aquí todos los rezos, todas las plegarias, y le pedimos muchísimo a Dios por la salud de tu hermano, y por supuesto por la salud de todas las personas que hoy en día están en cama, o que están pasando por situación difícil, cuestión de enfermedad, porque al final de cuentas somos seres humanos y nos enfermamos, pero pues siempre hay que ponernos en las manos de Dios, yo que soy pues católico, creyente, un saludote, saludo pues a toda la gente de Cuba, que seguramente por ahí voy a transmitir, o hacer llegar, vamos a hablar también del internet, chavos, que tan, que tanto les ha llegado el internet por allá, pero si tienen internet, si nos pueden escuchar, si pueden saber un poquito de qué estamos haciendo del otro lado de su isla, chavos, yo soy David Méndez, gracias pues por estar ahí, chavos, les mando un besote, vámonos con esta, con esta rola, es una rola que se llama La Flaca de Jarabe de Palo, que justamente nos está relatando la historia de una cubana, que dice, en la vida conocí mujer igual a La Flaca, entonces, les mando un besote, chavos, muy buenas noches, yo fui David Méndez, aquí en Qué Pedo, recargado, y pues nos escuchamos la próxima semanita, por favor no se pierdan el programa, que va a estar muy interesante, y la verdad es que yo creo que ustedes esperaban que el día de hoy habláramos de toda esta parte gay, de todos esos tabús, verdades y mentiras, y pues nada, chavos, les mando un besote, La Flaca, Jarabe de Palo, y nos estamos viendo, pues, o escuchando la próxima semana, les mando un besote, David Méndez. En la vida conocí mujer igual a La Flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, La Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche, baja a bailar, a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar, Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda, Por un beso de la Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, Por un beso de la Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, Coge mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca, a mí me tiene loquito. A mí me tiene loquito. Por un beso de la Flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, 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 Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Ay, amiga, me siento muy sola, me siento muy triste ¿Qué puedo hacer? No sabrás de algún lugar donde pueda, no sé, conseguir un novio O por lo menos alguien con quien platicar Necesito un crush, necesito salir, relacionarme Por favor, amiga, ayúdame Ya deberías saberlo Próximamente, todos los jueves a partir de las 9 de la noche 1, 2, 3, ya te encontré Haciendo match con tus sentidos Escúchanos a través de Pride Radio La radio diversa Yo soy gay y yo respeto Yo soy bisexual y yo uso condón Yo soy lesbiana Yo soy auténtica Soy auténtica Yo soy transvestil y soy tolerante Soy tolerante Yo soy heterosexual y yo no discrimino No discrimino Yo soy transgénero y soy empática Soy empática Soy empática Yo soy humano y yo amo Hija, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está tu novio? ¡Hola, tía! ¿No es mi novio? ¡Qué bueno! Porque se acostaba con todas Este es mi marido, Radio Horny ¡Hey! Pórtate mal, pero cuídate bien Escucha Radio Horny en punto de las 10 de la noche Todos los domingos, próximamente No te lo pierdas Con César Méndez, DJ Jagger Pintamos tus oídos con todo el color Por Pride Radio, la radio diversa